Y el saludo va para mi carnalito, Celso Altamirano, de Loma de la Flor, Oaxaca. Pura producción humilde, que le ganas carmanito. Pura producción humilde, que le ganas carmanito. Pura producción humilde, que le ganas carmanito. Y el saludo va para mi carnalito. Pura producción humilde, que le ganas carmanito. 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 Impecable de Oaxaca, de San Jorge, Río Fricón, Oaxaca De parte de la familia, Loco Vázquez, de San Juan Pilias, Oaxaca De parte de la familia, Loco Vázquez, de San Juan Pilias De parte de la familia, Loco Vázquez, de San Juan Pilias De parte de la familia, Loco Vázquez, de San Juan Pilias De parte de la familia, Loco Vázquez, de San Juan Pilias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!